... Uno de los focos de mayor actividad en el Reino de Murcia... ...en toda la Baja Edad Media... ...es la frontera de Granada... ...frecuentemente partidas armadas de moros... ...sin más objetivo inmediato que el botín... ...hicieron que los habitantes de la zona... ...huyeran hacia lugares más seguros... ...y dejaran definitivamente abandonadas... ...unas tierras de por sí difíciles y poco productivas. Para combatir tales incursiones... ...y ese clima de inseguridad... ...se adoptaron fundamentalmente dos medidas... ...atalayas de vigilancia... ...y fortalezas de defensa. La ciudad de Lorca... ...conforme al lema de su blasón... ...del Reino Segura Llave... ...no tuvo otra misión medieval... ...que la militar. Hay que señalar... ...la participación obligatoria del ciudadano... ...en la defensa que a todos afectaba... ...por lo que puede decirse... ...que el orquino de los siglos XIII al XV... ...es permanentemente... ...un soldado al servicio de las armas. Entre numerosas escaramuzas... ...y constantes disensiones... ...tres batallas importantes... ...se destacan en la lucha fronteriza... ...con el Reino de Granada... ...durante el siglo XIV... ...Cabezo de Belillas... ...Rambla de Pulpí... ...Nogalte. En todas ellas... ...los Lorquinos obtuvieron triunfos... ...muy significativos... ...que se produjeron en todos los casos... ...cuando los granadinos regresaban... ...a sus bases cargados de botín. El monumento que más distingue a Lorca... ...hasta aparecer como símbolo... ...en el escudo de la ciudad... ...es su encumbrado castillo... ...amplia fortaleza... ...con dos torres... ...de muy notable arquitectura medieval. Durante los cinco siglos de ocupación musulmana... ...existió ya una alcazaba... ...sobre la Sierra del Caño... ...lugar estratégico sobremanera... ...que dominaba el valle... ...y aún el horizonte más lejano... ...en 1149... ...el geógrafo árabe... ...el Idrisi... ...alude a la importancia... ...de su fuerte ubicación... ...tras la conquista de la ciudad... ...para el reino castellano... ...el año 1244... ...las tropas cristianas... ...ocupan de modo permanente... ...la fortaleza... ...que comenzará a ser renovada... ...reecha en buena parte... ...sobre los cimientos anteriores... ...incorporándose entonces... ...las dos torres... ...hoy existentes... ...en 1272... ...se trabajaba en ello... ...bajo la dirección... ...del maestro Domingo Aparicio... ...que ordenaba la labor... ...de los canteros castellanos en su mayoría... ...alguno lo hubo de origen hebreo... ...según las marcas existentes... ...que intervienen en la torre menor... ...la llamada... ...del Espolón o Esperón... ...la torre Alfonsina... ...llamada así en homenaje... ...al rey Alfonso X... ...que ordenara su construcción... ...es en su estado actual... ...muy posterior... ...a la que el rey sabio... ...mandara levantar... ...hace 700 años... ...a comienzos del siglo XV... ...se reedificaba por los maestros... ...Pedro Yuste de Monzón... ...y Pedro Gil de Briviescas... ...robusteciendo el grosor de sus muros... ...y aumentando su altura... ...tal y como hoy se encuentra... ...son tres sus cuerpos de bóvedas... ...apuntadas de ladrillo... ...que arranca de un gran pilar central... ...cargando sobre ménsulas... ...de baquetones... ...el último piso... ...recibe la luz por cuatro ventanas... ...de perfil mudéjar... ...hoy sin el parte luz... ...que originariamente poseía... ...una escalera entre muros... ...compuesta por 114 peldaños... ...conduce a los distintos pisos... ...y a la parte superior de la torre... ...hoy desalmenada... ...desde donde se puede contemplar... ...una espléndida y bella panorámica... ...de la ciudad y su vega... ...el recinto de toda la fortaleza... ...es de considerable magnitud... ...y aún conserva otros restos... ...de edificaciones varias... ...caballerizas... ...aljibes... ...y la pequeña ermita de San Clemente... ...en estado ruinoso... ...es miguencias del Sirio... ...por que tienen la esperanza del lema... ...en estado ...que primer lugar... ...ly desalmenado... ...y más buenos días... ...el estilo de Building... ...el tiempo tendrá... ...yoind instauración... ...y el sistema de la sensación'... La torre de esta atalaya, cuyo antiguo nombre de Torre de Cella o Torre Cella, cambióse después en Torrecilla, da ahora nombre a uno de los distritos o diputaciones rurales de Lorca. Fue el rey don Alfonso X en Burgos, a 3 de noviembre de 1277, quien otorgara al Consejo Lorquino esta torre de carácter rural para refugio de sus habitantes de aquellos entornos donde en caso de apuro pudiesen resguardarse con sus aperos de labranza y habituallas. Situada en el camino que desde Aledo conduce a Lorca, fue fortaleza de enlace con este castillo y control de la vertiente norte de la Sierra de Tercia. El especial protagonismo que alcanzó durante muchos siglos el castillo de Aledo y los continuos ataques de que fue objeto por la importancia de su posesión, obligaron a instalar torres de señales que desde las cumbres próximas avisaran de la presencia de las huestes enemigas con un tiempo para preparar la defensa. A parte de los pequeños torreones para las señales de humo, se decidió levantar en el camino de Lorca, una fortaleza que fuera a su vez centinela del movimiento y trasiego de gente, y lugar de posta para cambiar caballerías que enlazaban con los castillos de la comarca. Los restos de esta fortaleza aparecen en una pequeña elevación frente a la alquería de Chichar, cuyo caserón parece rememorar tiempos pasados. Junto al embalse de puentes y en su margen derecha, aguas arriba de la presa, y sobre un montículo asomado al antiguo cauce, se encuentran los restos de esta fortaleza. Construcción de origen morisco, levantada probablemente entre los siglos XII y XIII. El castillo de puentes cobra especial relieve por su emplazamiento en una zona de paso de aguas procedentes de cauces de los ríos Alcaide y Luchena, que formaban unos terrenos fértiles. Alfonso X el Sabio, cuando se hace cargo de la comarca Lorquina, hace cesión de puentes y felí que estaban despoblados, autorizando a comprar tierras a los moros. Otorgo a todos los cristianos, vecinos y moradores de los Alcázares y la villa de Lorca y el castillo de puentes y la villa y el castillo de Felí, con todas sus rentas y todos sus heredamientos. Elevado sobre un montículo, situado en las estribaciones de la Sierra del Gigante, a la izquierda del río Corneros y muy próximo a la villa almeriense de Vélez Rubio, se encuentran los restos del que fuera importantísimo bastión fronterizo con Alándalus, denominado Jiquena por los castellanos y Siquena, nombre con el que ha llegado hasta nosotros. Su importancia como frontera y control de las incursiones árabes hacia territorio murciano, ha quedado reflejado en numerosos hechos de armas. Aún dentro de su manifiesta ruina, constituyó un hito importante de la historia del Reino de Murcia y testigo mudo del esfuerzo heroico de nuestros antepasados. El paisaje ha cambiado poco desde que el castillo fuera plaza fuerte y cumpliera su función defensiva. Campos prácticamente inhóspitos donde ocasionalmente almendros y olivos ponen notas de color en el horizonte que se extiende desde la ladera occidental hasta las faldas de la Sierra del Gigante. Su ubicación estratégica justifica el acierto de quienes decidieron su definitivo emplazamiento y habilitaron la puerta principal por la parte norte, donde la pendiente es más suave, estructurando el conjunto como un gran recinto acotado de forma rectangular y marcando la línea de defensas del sur, al borde de la zona más acantilada del promontorio rocoso. Actualmente, Xiquena, baluarte defensivo, frontera del reino, escenario de hechos de leyenda, refugio de malhechores y credencial de fortaleza y hechos de armas, no es más que un recuerdo en el paisaje. Junto a la rambla de Tirieza, dominando el camino antiguo que desde Lorca, por la parroquia, conduce a Andalucía, se mantienen todavía parte de las estructuras del que fuera Castillo de Tirieza, que con el de Xiquena, más abajo y al otro lado del camino, fueron parte fundamental en la defensa fronteriza del reino castellano-murciano. Denominada por los árabes, Tiriazza, lugar ameno y de muchas fuentes, fue dada por don Fernando y por doña Isabel, 1488, a don Diego López Pacheco, marqués de Villena, por juro de heredad, lo que motivó la reacción del concejo Lorquino, que consideraba vulnerados sus derechos, y fuera, amparada a la ciudad, lo que determinó una carta real disponiendo. Que no se pueblen Xiquena y Tirieza, hasta la resolución del pleito, lo que se resolvió canjeando Lorca, la villa de Obera, por Xiquena y Tirieza, pacto que aceptó el de Villena. Entre la Sierra de la Zarza y la Sierra de la Pinosa se encuentra la agrupación vecinal de los Rollos, muy cerca de la Junquera, Sunquera, que marca todavía la línea fronteriza del reino murciano con el reino granadino. A poca distancia de los Rollos, un cerro aislado de forma cónica, que semeja a un volcán apagado, encierra en su cumbre los restos destruidos del que fuera Castillo de Celda, de notable interés porque al igual que otros de la comarca, caso de Xiquena y Tirieza al sur, mantuvieron a raya a los enemigos, sufriendo duros reveses por su lejanía a lugares poblados. El cerro donde se sitúan los restos de la fortaleza fue construido por los árabes en el siglo XII, como lo atestiguan los restos de cerámica encontrados. En lo alto se mantienen algún resto de torreón, el aljibe, trozos de muralla y algún contrafuerte que ha resistido, no ya el paso del tiempo, sino a la demolición de que fue objeto en el siglo XVI para evitar que fuera refugio de bandoleros o asaltadores de caminos. Nombrado por los árabes, Los árabes, Falis, que identificaban a una pequeña alquería situada al sur de la Medina de Lorca, fue después nominado por distintos autores como Félix, Félix y Felí. Este castillo se encuentra situado junto a una fuente de agua y del camino antiguo que encumbraba el puerto de Purias, en las proximidades de la Sierra de Almenara. Felí ocupó notable protagonismo durante la difícil etapa medieval que conoció el territorio fronterizo murciano, defendido por los Lorquinos con ayuda de otras comarcas del reino. Cuando los aragoneses, al mando de Jaime II, cercaron la ciudad de Lorca para conquistarla, cosa que hicieron días más tarde, pusieron guarnición en las posiciones estratégicas de Felí y Puentes, que estaban equidistantes de la fortaleza Lorquina, en dos flancos diferentes. Un hecho memorable que tuvo a la alquería y fortaleza de Felí como escenario, sucedió en los primeros días de enero de 1569, cuando don Luis Fajardo, el bravo, al frente de Nutrida Hueste, se enfrentó con los moriscos andaluces en Güécija, luchando tan bravamente que les obligaron a huir hacia Andarax y Jergal. Más tarde, se refugiaron en Felí, amenazando el ala izquierda del agente del marqués, hasta el punto de que éste se vio obligado a retroceder y presentar batalla. Situada al norte de la ciudad de Águilas, muy próximo a la carretera que enlaza con Lorca, aparece la fortaleza de Tebar, levantada en las estribaciones de la Sierra de Almenara, en la intersección de la Rambla de los Arrieros y la de Chuecos. De origen árabe, este castillo estuvo formado por dos cinturones de murallas que se extendieron por el norte y poniente, ya que los accesos por el sur y el este resultaban impracticables, por los cortes en la estructura rocosa. El emplazamiento, aparte la visibilidad de la costa, se justifica por la existencia de un manantial de agua potable que servía para consumo de los pobladores y para el riego. La fortaleza de Tebar, al igual que su inmediata de Chuecos, de la que la separan tan solo cinco kilómetros, fueron casi siempre de dominio lorquino, citándose en disposiciones reales de Fernando III, Alfonso X y Fernando IV, llegando la jurisdicción hasta la época de los reyes católicos, que aparecen formando una segunda línea de defensa de las torres costeras y como control de los caminos rurales que cruzaban la sierra de la Carrasquilla y Almenara por su parte norte, solamente alterados por la acción depredadora de los moriscos de Al-Ándalus o los berberiscos africanos. El río de la Carrasquilla y Al-Ándalus El castillo de Chuecos se levanta junto a un manantial de agua que fecunda la comarca y en lo alto de un promontorio rocoso se encuentra aislado y rodeado de un paisaje abrupto. En el año 1313 aparece mencionada como fortaleza de Chuecos perteneciendo a la red defensiva del campo de Lorca. No aparece mención expresamente señalada de acontecimientos épicos en los que tuviera especial intervención, aunque en 1556 el Consejo Lorquino recomienda a los vecinos, ante la aparición de corsarios en el mar, deberán ponerse a buen recaudo en los inmediatos castillos del interior, Chuecos y Tebar. En la actualidad, tras muchos años de abandono, la fortaleza de Chuecos conserva parte del torreón principal, restos del cinturón de murallas, el acceso posterior y señales del aljibe situado muy cerca del torreón principal, aunque hundido por el desplome de las paredes. Entre la Sierra de las Moreras y el Lomo de Bas, y en las estribaciones del macizo de Almenara, se mantienen los restos del castillo de Ujéjar, sobre un espolón rocoso, en la confluencia de la Rambla de su nombre, y la de Pastrana, que vierten al mar por la playa de las Cobaticas. Levantado por los árabes, ocupó un lugar de privilegio a poca distancia de la costa, resguardado entre las montañas y dominante de las fortalezas más avanzadas, como Amir e Ifre, que enlazaban visualmente con la fortaleza principal, triangulando un territorio peligroso y hostil. Probablemente construido en el siglo XIV, fue ocupado por los Lorquinos cuando la conquista de los castellanos del Rey Sabio, aunque a finales del siglo XV solamente Torre Morata, señorío de los Fajardo, mantenía la jurisdicción, citándose que el lugar y fortaleza de Ujéjar se encontraba muy decaída por el abandono. Su estado es de franca ruina, quedando cimientos, muros de poca elevación, aljibe y algún contrafuerte que aseguró el acceso en rampa a la fortaleza. Sobre un montículo que domina la cañada de la Majada, antes Calentín y orientado al este, se mantienen los restos del que fue importante castillo, centro de una activa comarca desde la que se controlaba la marina. Este castillo fue de los mandados a reparar en el Reino de Murcia por el rey Don Juan Manuel durante la invasión de los Benimerines en el año 1338, según la carta de dicho rey a Gonzalo Rodríguez de Avilés. Quedan de esta fortaleza restos de su torre del homenaje, lienzos de murallas, torreones flanqueantes, aljibe y puerta de acceso en codo con rampa para las cabalgaduras nos resumen lo que fue importante fortaleza desde la que se divisaba buena parte del litoral lorquino. Y este es el legado histórico de una época concreta, el medievo lorquino, azaroso, violento y glorioso en hazañas bélicas donde los castillos desempeñaron una importante misión. viviendo trong ¡Gracias! ¡Gracias!